Hemos presentado el proyecto de ley de fomento y promoción de la competencia en el mercado de medicamentos. ¿Y qué es lo que busca? Bueno, promover primero el acceso a los medicamentos mediante una competencia sana para fortalecer las herramientas de protección al consumidor y disminuir los precios para garantizar el derecho de acceso a la salud de todos los costarricenses. ¿Esto qué quiere decir? Que es necesario también abrir más el mercado y dejar de lado los oligopolios que hay en nuestro país que al final también encarecen los precios y no permiten una competencia sana entre los distribuidores y las farmacias. Actualmente el proyecto se encuentra en la Comisión de Económicos recibiendo todas las consultas y audiencias correspondientes. En el periodo también que vamos a entrar de sesiones ordinarias nos vamos a poner a despacho nuevamente para también avalar que ojalá las diputaciones no tengan ese voto de confianza para así aprobar el proyecto y lograr bajar el precio de los medicamentos significativamente.